La ex titular de la Fiscalía General de Venezuela, Luisa Ortega, denunció al presidente de ese país, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad y dijo que su gobierno realizó entre 2015 y 2017 un plan de limpieza social que contempla más de 8.000 asesinatos, torturas, más de 17.000 encarcelamientos y detenciones arbitrarias y un ataque sistémico y generalizado contra la población civil. En América Latina hay 62 millones de personas que padecen diabetes, principalmente en Estados Unidos, Brasil y México, informó la Organización Panamericana de la Salud, además prevé que esta cifra siga aumentando y de no hacer algo al respecto habrá cerca de 100 millones de casos para 2040. Agregó que la obesidad y el sobrepeso son los principales factores que desencadenan esta enfermedad que provoca 305.000 muertes anuales en la región. El gobierno de Grecia declaró duelo nacional este jueves tras las inundaciones en las que murieron al menos 15 personas cerca de Atenas, luego de que las lluvias torrenciales, provocadas por una tormenta que se desataron en toda la región de la capital, produjeron un derrumbe de tierra que se ocultó en unas casas y autos. Además informó que cinco personas siguen desaparecidas. En 2018 China y Taiwán lanzaron un satélite que será capaz de predecir terremotos a través de la detección de ondas electromagnéticas con anomalías. Ambas naciones alcanzaron un acuerdo para cooperar y crear ese dispositivo que será lanzado el próximo año. Señalaron que algunos terremotos generan anomalías electromagnéticas antes de ocurrir y este proyecto intentará detectar estos fenómenos para lograr predecir sismos, un fenómeno que afecta con regularidad y gravedad tanto a China como a Taiwán.